Tres estrellas del cielo quisiera cantar de Dios Una vez para saludarte y otra vez para decirte adiós Volar en cuatro palmas por las marinas, las ciudades Hoy por ese día de su salto le deseamos felicidades Hoy por ese día de su salto le deseamos felicidades Fuerte el aplauso fuerte, fuerte el aplauso que se escuche Fuerte el aplauso para la Virgencita de San Juan de los Lagos Y la Virgencita de la Piedrita ya para toda nuestra gente Que hoy nos acompañe para toda la raza Loma, Hierbabuena, Silao, Guanajuato Un gusto, un placer allá para todos los organizadores Muchísimas gracias de parte de la Cumbre Cocá por invitarnos otro año más Para celebrar con toda nuestra gente, con todos los amigos Que andan bailando, que andan celebrando este día tan especial Bienvenidos allá a toda nuestra gente que nos acompaña Diferentes comunidades cercanas, diferentes municipios Allá a todos los amigos que vienen desde la Unión Americana También les saludamos, un abrazo para todos Y que bueno estés, después de la bonita vamos a compartir mucha música, muchas canciones La música en el escenario de parte de la Cumbre Cocá Que vaya para toda la raza que nos acompaña bailando y surtando Ahora les enviamos música para bailar Vamos a morernos contentos, alegres esta noche Desde el principio al fin de parte de los amigos de la Cumbre Cocá Les enviamos y compartimos la música de Guapango Marequetén Y arranquense compañeros, más poquito Vamos a morrer 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 Vamos a morrer